¿Qué es lo más importante de los goles? Me parece que hemos hecho un muy buen partido. El resultado justo es, o sea, aquí en el fútbol lo único que vale es el marcador. Si el marcador es 1-1 o es hoy 1-3, es justo, porque al final el fútbol se define por goles. Pero yo creo que hemos sido superiores. O sea, si tú valoras contra el equipo que estabas jugando, el tipo de nivel y de futbolistas que tiene, estando en su casa y cómo se ha desarrollado el partido, yo creo que es un resultado justo. Eso no quiere decir que si ellos hubieran tenido fortuna en alguno de los acercamientos que han llegado, que yo creo que han sido muy pocos, yo creo que seguro que ha sido el partido que menos se han acercado a portería, seguro, y que menos se han combinado, seguro, estoy seguro. Porque he visto bastantes vídeos, es un equipo que ya digo que está bien trabajado y que juega bien al fútbol. Eso va llevando el partido donde tú quieres. Y yo creo que mi equipo ha tenido personalidad, ha llegado, hemos tenido opciones de gol en la primera parte y en la segunda también hemos tenido opciones dos o tres muy claras antes de los goles. Y al final yo creo que se ha inclinado la balanza al que más ha controlado el partido. Y yo creo sinceramente que hemos sido nosotros. El Villarreal ya tiene nivel para estar arriba. Lo que pasa es que hay que competir, es tercera división. Yo creo que hoy hemos hecho un planteamiento yo creo que importante. Les hemos minimizado. La mejor virtud que tienen ellos es la posición de balón. Yo creo que no han tenido posición, no han tenido combinación buena, no han tenido fluidez, no han tenido llegada fácil y a partir de ahí hemos crecido en tener personalidad, en ir arriba. Yo le he visto en el desarrollo del partido que yo creo, pero respetando muchísimo a un rival muy fuerte, queda en muchísima liga y si engancha a una racha maja va a estar ahí peleando por estar arriba seguro. Pues ha estado igualado yo creo. Ha habido tres lances que han sido dos faltas iguales, que no hemos sabido defenderlas o es que no sé si... Bueno, en principio no sé lo que ha pasado porque bueno, han metido el gol ahí en esas dos acciones y luego ya pues la otra ha sido un fallo de portero. Que bueno, al final pues ya con 0-2 ya da igual que 0-6, que 0-8. Pero bueno, igualado, no creo que me han merecido esto, pero el que mete gol gana, ellos han metido. Yo creo que más ha sido un partido... ¿Qué les puedes decir? ¿Que no lo han metido? Pues no lo han metido. Jugar, han intentado jugar, han intentado atacar, han intentado... Más hemos mezclado el juego más que otros días, hemos jugado más en largo, más en corto, hemos mezclado mucho. Bueno, no sé, más cosas. Han tenido actitud, o sea, no... La diferencia entre un equipo y otro ha sido solo el gol, nada más. Claro que compiten, pero la diferencia entre unos equipos y otros siempre es la misma. Pues lo que tú puedas fichar, no hay más. Tú puedes fichar hasta donde llegas y ellos pueden fichar hasta donde llegan. Que eso no es ninguna excusa, pero es la realidad. Es la realidad y bueno, yo me parece que hasta hay igualado. Esa es mi impresión. Él dice que he merecido ganar. Pues vale, pues me parece bien. ¿Su opinión? Pues lo que he dicho varias veces. La diferencia entre un equipo que está arriba y uno que no entra es muchas cosas. Y nosotros llegamos hasta donde llegamos. Y eso se ve con los equipos que estás jugando, que se supone que tienen que estar arriba, tienen más cosas que tú. Todos. Todos tienen más pegada, todos tienen más calidad, todos tienen más. Esa es la diferencia. El día de Azuqueca perdimos porque no jugamos bien. Pero tampoco merecimos perder. Pero no jugamos bien. Pero los demás días que he esperado con Talavera y con Guadalajara. Se supone que son dos equipos que van a estar arriba. Se supone luego lo que pase. Pero en principio lo están demostrando. Ganan partidos. Tienen pegada arriba, tienen gente que mete gol. Tienen cambios. Tienen un poco de todo. Eso es importante. En los equipos tener cambios y cosas es bueno. Y no han traído a Dive, ni han traído a su zapata. Y nosotros hemos tenido que meter a... Teníamos 15 y bueno, ¿y cómo los teníamos? Pero bueno, es lo que tenemos y ya está. Es con lo que hay que intentar llegar. Que yo creo que no llegaremos. Pero bueno, es lo que hay. Estaremos siempre ahí, pero no vamos a llegar. ¡Gracias!